Apeirofobia Este juego contiene Imágenes fuertes Escenas un poco terroríficas Y flashslice Así que si, si no te gusta ver luces Parapalando muy rápido, cuidado Aunque en realidad, ni te preocupes Porque la verdad es que no es que aparezca Algo así ACTION Hey hey hey, hey tu Que es un poco de Torta Ok, 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 ok Ok, a ver como la hace Ah Hola Hay alguien aquí Ok, perfecto Estamos en Apeirofobia Bienvenidos a Bolivian Y sus historias Pues estamos en Apeirofobia Pero el background Así que será mejor que salgamos aquí Antes que nos encontremos Antes que nos encontremos a un bicha Y nos quedamos Ok, let's go, let's go Let's go, let's go A ver, a ver, a ver, a ver La simple es de encontrar salida Así que Aquí no hay mucho que comentar Pero bueno, comentaré lo que pueda Uh, tengo una idea ¿Qué pasa si? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver ¡Ah! Madre mía ¡Lol! ¡No! No me digas ¡No me digas! ¡No me digas! Lo que faltaba Más, ¿no? A ver Ah, déjame ver, a ver, a ver, a ver A ver, a lo mejor por aquí Vale, 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 vale Hay flecha ¡Ah, mira! ¡Ah, guá, guá! ¿Pero no te has leonada? No te asustes, panita Soy amigo Bueno, ¿qué crees que le pasará a Bolívar en el siguiente episodio? Te leo por los comentarios